Muy bien, bienvenidos a todos ustedes aquí en el Club de la Mañana, hoy miércoles, ombligo de semana que a todos nos encanta porque ya casi se avecina el fin de semana, pero todavía falta un poquito, tenemos de todo hoy día en el Club de la Mañana, sobre todo, ya saben ustedes, Noticlub también con nosotros en breve. Entonces, nosotros por supuesto queremos que usted se divierta pero también que se informes, por eso que nosotros tenemos Noti más, por supuesto, para todos ustedes con muchísimo cariño y el día de hoy un gran programa porque tenemos los alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro hígado, así que usted no se lo puede perder porque esto definitivamente está buenísimo, una nota muy pero muy importante. Además, usted quiere saber lo que posean los famosos, pues nosotros se lo presentamos aquí en la mejor terapia mañanera, así que no se despegue de su televisor porque nosotros ya venimos con más. Este programa está buenísimo. Arrancamos de esta forma la mañana. Corte y volvemos. Bien, pónganme por favor la música porque se viene parándola. A ver, vamos a ver qué música, con qué música me sorprende, a ver. Eh, eh, sola, sola, sola. Póngame una música, por favor. Eh, bueno, bueno, hasta, hasta buscar una buena canción que nos pongan esto, está bien porque podemos bailar un poquitín. ¡Hai, ya ya! Listo. Esto quiere decir, señoras, señores, que inicia parándola que a nosotros nos encanta y ¿sabes qué? Ya, basta. Listo. Perdón, la quita, acomódate el cabello. Ya, ahí estoy, amiga. Ya, pensé que me estaba poniendo una bufanda. Estamos practicando un paso, pero bueno, ya. Venimos de colores Meón. Sí, sí. Hoy están hoy están, sí, bastante llamativos. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que me parece súper chévere, porque obviamente todos sabemos que la reina de Quito no solamente es de una cara bonita, sino que aparte de eso tiene que realizar una labor bastante grande y movilizarse de un lado a otro. Lamentablemente el cargo de nuestra reina de Quito se dañó. Después tuvo la ventaja de que alguien pues le pueda dar un cargo, así que a continuación nosotros vamos a ver absolutamente toda la historia, desde cómo empezó. Para comentar, porque esta es una historia realmente sorprendente. Primera vez en la historia que no le pegaron un cargo a la reina de Quito. Exactamente. Y justo a Angie que tenía un carrito de Quito. Veamos esto. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Érase una vez, una reinita que en un San Remo blanco del 85 paseaba. De repente un día este quedó sin fuerzas y no se encendió más. Me acuerdo que el 31 fui a retirar una donación del Palacio del Jugo y a lo que me subí ya no tuvo arranque. Entonces supongo que es algo del arranque, algo de ese tipo de cosas, que toca hacerle un ABC, un mantenimiento, todo eso. Y bueno, tuvimos que jalarlo hasta mi casa y ahí se encuentra por el momento esperando a que lo repare. Y la reina muy triste se puso al no poder movilizarse en su carrito, que la ayudaba a llegar a tiempo a su reino. Al ver lo sucedido con su auto, a la reina no le quedó más que trasladarse en bus para realizar sus compromisos. Hasta que de pronto apareció el nuevo carruaje de nuestra reina. ¿Cómo te sientes al conducir? ¿Es igual que tu auto anterior? No es igual, o sea, es mucho más fácil, mucho más relajado, puedes disfrutar el viaje y ya yo creo que todo tenemos que aprender en la vida y bueno, ahora esto es un regalo para poder realizar mi gestión. Entonces feliz, feliz, estoy muy feliz. Y al parecer su nuevo y moderno carruaje funciona a la perfección y con tan solo cargarlo toda la noche la lleva a todas partes. Sobre todo que es bueno para el medio ambiente, es eléctrico, no voy a contaminar cuando vaya a realizar mis gestiones que ya debemos de eso impartir a nivel de toda la ciudad. Nuestra reina jamás volverá a llegar tarde. Y de esta manera con su carruaje nuevo muy feliz nuestra reina quedó. Ya no llegar tarde. Y aunque su sanremo era del 85, a la mecánica lo mandó porque aunque tenga su auto nuevo, nuestra reinita extraña a su sanremo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bye. Chao. ¡Qué bien! Bien, oiga, yo me voy a poner un aplauso a eso, realmente. Pero, ¿qué es que dice que es su carrito? Sí, le he de verdad dado penita, pero me encanta que esté en reparación y que le van a dejar en la cama como usted. ojalá salga hermoso y qué bueno que le hayan prestado porque incluso es una coincidencia de esas terribles que justo este año no haya carro para la reina. Pero a mí lo que me gustaba es que la reina de Quito, la actual reina, estaba orgullosa de su sanremo, no se avergonzaba de estar manejando un carro viejito porque es el carro que realmente ella la movilizó, la transporta, la universidad, para ir a todos lados, entonces uno le cogía el cariño, ese afecto especial. Me imagino que debe ser su primer carro. Y aparte, perdón mi querido querubín, pero es con el que se logró comprar con su esfuerzo, ¿no? Claro. Con su esfuerzo, entonces obviamente que termina siendo algo especial y ahora que le entregue en su carro y arreglado, pues me imagino que se va a sentir mucho más feliz todavía. Ella de hecho contaba que antes de que le entreguen el auto que ahora se lo prestaron para que haga más complicado movilizarse de un lado a otro y las gestiones que hacían de lo que tenía que hacer 10, por ejemplo, tenía que hacer 5 porque no alcanzaba a hacer todo lo que tenía. Obviamente nosotros sabemos que la reina de Quito desempeña una labor bastante grande, tiene muchísimo trabajo, así que el auto va a ser de muchísimo año. Lo único es que no se le olvide cargar al auto en las noches, ¿no? Tal cual celular. Tal cual celular. Bien, bien, bien por esta reina que está rompiendo esquemas, pero ahora vamos a hablar de otra mujer nacida aquí en la carita de Dios, pero que ha estado muchísimo tiempo en México. Imagen guapísima Gaby Villalba que aparte de iniciar su carrera en Quiruba ahora nos sorprende con nueva canción, con un video muy bien elaborado y con algunas sorpresas más. Veamos la siguiente. Gaby de K. Bien, Gaby. Y Gaby Villalba llegó al Ecuador y nos cuenta sobre su estadía en Quito. Así es, estoy contenta, vine a promocionar mi nueva canción que se llama París, también aprovechando, me quedé un poquito de vacaciones largas porque vine para Navidad y fin de año. Gaby está residiendo actualmente en México. Estoy entre México y Los Ángeles y ahora mi plan malévolo es venir también bastante acá a Ecuador. Gaby, una de las cosas que te impulsó también a venir a Ecuador a parte de la familia es que vienes a impulsar este nuevo CD, ¿verdad? Sí. Que se llama París. Este es mi sencillo primero París de mi nuevo disco que se va a llamar Maletas en la Puerta. Te vemos aquí con un look bastante diferente, ¿no? Futurista. Yo me divierto porque eso ya de salir con el pelo al aire y la pupera, no sé, no es lo mío y algo que me dejó muy implantado Kudai fue el utilizar conceptos y jugar con el look y con todo. Entonces, en este tema, París, habla del amor a distancia ayudado por la tecnología. Háblame un poquito de las locaciones que utilizaste para este video que estás tomando. Bueno, las locaciones de París son todas reales, nada desmontaje, todas existen, son obras del arquitecto orgánico mexicano que se llama Javier Cenocían, es del tiburón y el nido de Quetzalcóatl. Pero ella no viene sola, viene muy bien acompañada y se nota que no pueden vivir el uno sin el otro. Vamos a conocerlo, por aquí está Marcello Knez. Marcello Knez. Marcello. ¿Cómo te sentiste al participar en el video de Gaby? Me gusta mucho, pero no me gusta la armadura de Stormtrooper. ¿Cómo te sientes al estar al lado de una estrella, de Gaby, que además es tu novia? No sé, todo es bien, todo es normal. En el apartamento Gaby es Gaby, no es un superstar o algo así. ¿Y cuánto tiempo van ustedes? Vamos como, nos conocimos hace tres años. Tres años, pero todo es dos años. Sí, tal vez dos años. No contamos porque nunca hubo un aniversario ni nada. ¿Y cómo empezó esta historia de amor? Por amigos, su mejor amigo es casado con Jimena Muñoz, que ella es amiga mía y con Jimena escribimos varios temas para mi disco. Entonces, ella tuvo un sueño de que nosotros éramos muy felices y antes de que él llegue ya me lo estaba promocionando y ofertando. ¿Cómo es Gaby? Gaby es desordenada, Gaby es ordenada. ¿Cómo es Gaby? Yo creo que ella es lo máximo. Porque no es solo mi chica, ella también es mi mejor amiga. Vamos a todo lado, hacemos lo que sea. Y no nos cansamos de nosotros. ¿Y será que ya se viene tal vez por ahí el matrimonio? ¿Ya me quieres casar? ¿Qué bandida que eres? ¡Qué terrible! ¿Cómo me hacen la foca aquí? Nos queremos mucho, nos queremos muchísimo y ahorita sea para planear una cosa de esas, que no voy a decir porque ya entiende español un poquito. O sea, yo ahorita estoy sacando el lanzamiento, tengo muchos viajes y eso requiere una preparación y todo. Y yo soy romántica también, yo sí sueño con ese día. Entonces, yo creo que este año no va a ser, si es que viene el siguiente o el siguiente, pero lo hemos hablado, nada más que no tenemos fecha todavía. ¿Hijos? No, todavía no, 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 no. Es que estoy flacuchina, flacuchina, pero hijos no todavía, o sea, yo todavía tengo el plan de sacar varias y que no por el momento. no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. promocionar su disco se ve que trae aquí un video medio locochón yo no sabía por qué traía este peinado pero ya entendí, todo tiene que ver con tu disco oye, pero el novio Marcello, yo pensé que hubiera sido italiano ella está súper contenta porque además cuenta que es, que ingresa ya en el mundo de la composición que no solamente canta, sino que ahora ya compone cada una de sus canciones, que este disco nuevo que ella tiene para promocionar ya son canciones hechas por ella que al principio le daba muchísimo miedo estaba escuchando, que al principio le daba muchísimo miedo porque era como abrir el diario y empezar a leer canciones al principio obviamente era muy complicado, tuvo una amiga que fue donde ella y le dijo tienes que sentir en realidad cada una de las cosas que vas a hacerlo y de ahí pues ella ya despuntó y como les dije va a componer, ya compuso y canta cada una de sus canciones del nuevo disco, así que muy bien por ella felicitaciones, se va a quedar aquí tiene giro en Estados Unidos, en México en yo no sé dónde muy bien, nos da alegría mucho por Gaby un saludo a mi mamita bella felicidades mamita, te adoro 70 añitos, nada más nada más una belleza tres hijotes tres hijotes tres hijotes y que muergan a todos ellos canas moradas me sacan a la pobrecita mamita del gordito felicidades mamita bella Dios te bendiga oiga, me permiso un rato, les cuento lo que tendremos hoy día en sabor sabor sí acompáñanos síganme, síganme todos síganme los buenos vamos a Andresito Andresito, Andresito, Andresito en instantes en sabor sabor tendremos una receta espectacular junto a Máfer hola Máfer, ¿cómo estás? hola Máfer, hola Máfer sabor sabor, una riquísima receta pausa y nos vemos que pasen sí señor, bienvenidos a sabor sabor estamos ya de regreso y ahora junto a Máfer que nos va a enseñar a preparar una riquísima torta helada de durazno así que atención mi socia, papel y lápiz para los ingredientes Máfer, bienvenida nuevamente, ¿cuáles son los ingredientes por favor? crema de leche duraznos en almíbar chispitas de chocolate eso lo puedes opcionar pueden ponerle no, sí, póngale, póngale nomás este, no sé granola caramelos ¿cuáles son caramelos? son los chocolates más cercanos almendras azúcar impalpable pueden usar la otra azúcar también galletas de vainilla y no hay que desechar el almíbar del durazno lo vamos a utilizar igual correcto una preguntita cantidades más o menos para esto de aquí ¿cuánto de leche? aquí están dos tazas de crema de leche aquí están cinco duraznos ¿nos alcanza para cuántas personas? para unas diez personas perfecto, ya ok paso uno entonces mi querida Máfer, adelante a batir la crema de leche a batir la crema de leche nos alcanza entonces para el gordo y para mí, ¿no es cierto? nadie más bien ¿cómo para el gordo y para mí? sí, solo tú y yo vamos a comer ¡ah, ya está! ¡ah, ya ha venido con hambre! muy bien ¡a batir la crema! bien no le pones nada de azúcar cuando esté ya la crema compacta le ponemos un poco de azúcar paciencia Molina perdón, perdón no, está bien, está bien que pregúnte no, porque luego uno es ignorante, hace la casa no, no, está bien que pregunte y de hecho es importante el punto en el que adicionamos a él azúcar muy bien Molina punto para la Molina gracias Gordito mientras tanto vamos a remojar las galletas en el almíbar del Durazno ¡ah, ya está! muy rico, que no hay nada como una galletita así humedecida que alaje y eso para que no se vaya a poner demasiado suave, ¿cuánto tiempo le calculas tú? nada más una remojadita sí, y lo vamos poniendo en el pide armando un colchón de galletas ¡qué bonito! elegancia, algo que realmente es súper fácil y que nos va a sacar de algún apuro de repente mafer podemos coger unas galletas un poquito más grandes también claro, cualquier galleta de vainilla, las pueden moler, podemos hacer una pasta con la galleta de vainilla muy bien entonces nada más una remojadita ahí, perfecto nada más, nada más una remojadita en la cabella ya no se olvide que siempre en la cocina el ingrediente más importante de su imaginación y usted va a poder hacer una serie de combinaciones podemos jugar con fruta también, con todo lo que sea con fruta fresca en fin puede ser durazno, piña, pera, kiwi, frutillas y como vemos son ingredientes que tampoco se nos complica mucho conseguir correcto, blaquita, lo encuentras en cualquier tienda en realidad todo esto perfecto, nos saca de apuros si usted quiere llevar un buen postre para quedar bien con la suegrita, mi querida socia si no se ha casado aún o si ya está casada, no importa quedamos súper bien con estas recetas de mafer en la hoja, bien claro, eso fue en sí, gordo la flaca anda echando a puntos con la suegra esa es la manera muy bien listo perfecto perdón mafer, ¿cuándo sabemos que ya está la crema? porque a veces tiene que quedarse muy a punto de nieve y a veces no tiene que quedar a punto de nieve para poderla moldear acá vamos a echarle, aquí hay una taza de azúcar impalpable ya, ahora sí, yo vuelvo a preguntar ¿por qué no le echamos antes y le echamos ya el azúcar cuando está casi batido? porque suele bajarse la crema ya, es importante exacto, hay que esperar un poquito es para que tenga el punto exacto mi querida Molina esa es la manera échele candela, échele fuerza simplemente vamos a esperar a que la crema se nos vaya poniendo en el punto adecuado para ir dando la forma y tenemos aquí nuestra torta helada con duraznos ¿sabes qué? a mí si me gusta gordito cuando hago este tipo de postres yo le pongo a mi Paolo ahí, aquí se ponga a batir la crema como que, ¿no? ¿haces algo con tus hijos también? por supuesto, armar las galletitas exacto sí, sí, sí hay recetas que se pueden hacer domingo lindo, ya nos vas a traer algo muy bien ya está qué rica esa crema, delicioso especialmente para la cara y para el queru que están a dieta a ver, ¿qué tomo esto? muchas gracias vamos déle, déle al querubín déle al querubín déle al querubín pero no la vamos a volver a utilizar para que se quede con la lengua ya no, ya no ya vamos a hervir después de esto no se preocupen después de esto pero vayas que nomás porque yo quiero comer mi postre sola ya querubín se ha portado bien por eso le damos eso muy bien perfecto listo entonces última instrucción de este primer paso entonces mi mafre, por favor vamos a poner la crema encima de las galletas la vamos a proporcionar bien ya la capa que tan ancha normalita normalita o sea, es a gusto de cada uno, ¿no? perfecto fantástico fantástico ok, en instantes volvemos con cocina a que usted siga viendo como vamos a ir armando se vienen los duraznos las almendras el chocolate y usted lo verá en segundos como va quedando la torta helada mientras tanto vamos a ver que nos cuentan las dos guaguas que están que resta como chancas estamos en el chisme en el chisme pero antes de contarles de que es este chisme mi querida amiga tengo que mandarle un saludo muy especial a César muchísimas gracias por la muy buena atención cumplido el saludo Cruz muchísimas gracias y aquí está Cruz dijo que tu saludo iba aquí con negrillas así que está resaltado por favor acércate acércate muchísimas gracias aquí Pepito ahí está César que tengas un excelente día muchísimas gracias por tratarnos tan tan bien Cruz y yo te mandamos un fuerte abrazo mi querido César te deben querer tanto porque está en negrillas y con mayúsculas así que bueno está totalmente clarito en el librero ¿Quién es César? 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 Yo también quiero dar el besito al gordito, por favor. Ya, ya, bueno, venga, venga, gordito, venga. Por favor, gordito, venga. Cámaramente, cámaramente. Qué lindo que estés de. Cámaramente, bienvenida. Estamos. Invitar a toda la gente que vamos a estar en Ambato, en Penipe, en Riobamba. Mira, estamos a full, gracias a Dios y gracias a las personas que nos contratan también. O sea que Ambato va a disfrutar de Gaby Carnas, que otro lugar me dijo que va a ser. Penipe. Penipe, Gabi. Río Bamba. Río Bamba. O sea que estamos en todo, realmente, los carnavales están a full. O sea que no se preocupe, Ecuador, que hay Gaby Carnas para todos. Muchas gracias. O sea que viene a traerle la canción. Déjame decirle que yo soy un hipócrita. No, no puedo creerlo, en serio. Hipocresía. No, pero esa canción se la dedico especialmente a usted. ¿A mí o a mi género? A usted. Porque usted tiene que dedicarle, pues. Yo le voy a dedicar, sí. Yo le voy a dedicar. ¿Le parece? Voy a cambiar también, le prometo. Muy bien, aquí está con mucho cariño mi canción, Tu Hipocresía, a pedido de toda la gente maravillosa. Bienvenida, Gaby. Gracias. La vida, te lo vas dejando, sombras y fracasos y uno ronde herida. Solo soy tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Si te vas y a vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Nada, nada, nada quiero de ti, nada, nada, verte de aquí. Nunca, 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 jamás, juguete, no seré más, y ahora te tienes que ir. Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, verte de aquí. No quiero verte nunca más, salte mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. No quiero verte nunca más, nunca, jamás, juguete, no seré más, y ahora te tienes que ir. Nunca, jamás, 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 jamás. Soy tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy tu juguete, la que te diviertes, con la cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás, tú vete, no seré más, y ahora te tienes que ir Nada, nada, vete de aquí, no quiero verte nunca más Salte mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Gracias por ver el video Vamos a seguir con esto Mi mapper En la capa De la mitad Correcto A terminar Perfecto Unas tres capitas No por ahí Si tenerlo Es tan grande Puente Las capas Que quise Muy bien Lente Otro querido Juan Fer Páez Que está de cumpleaños Felicidades Juan Fer ¿Dónde están? Estén las luces Morochito Abrazo grande De parte de todos los compañeros Feliz cumpleaños A la hija de Pepito A Emi También le mandamos un beso inmenso Que está de cumpleaños Harto cumpleaños Muy bien Gordito Que bonito Pero me gusta A un Si tienes ese secretito Si tiene que quedarse Las cuatro horas Claro Generalmente Si es una sortelada Toda Lo que pasa es que Igual le puedes dejar Unas dos Y le metes O una en el Bueno no sé Unas diez En el refrigerador Unas dos En el congelador Pero nunca se congela Pues venga Listo Ahí está Pero es ideal No se tapa con plástico Siempre para evitar Que tome cualquier sabor O olor Que pueda haber En la red Que bacán Lindo Colorido Y sabroso Fácil Y sencillo Eso te digo Yo si me voy a acordar De este postre Normalmente yo No me acuerdo mucho De la receta Gordito Pero en este si me voy a acordar Si flaquita Esto es una maravilla Y si volvemos a recordar Nuevamente Los ingredientes Para las personas Que nos están viendo Gracias Flaquita Más por favor Un lima de leche Este Galletas de vainilla Duraznos en almíbar Chispitas de chocolate Almendras Azúcar impalpable Y nada más Y miren como queda Este ya está congelado Pues obviamente Ya está congelado Este ya está bien Bueno yo si tengo que probar Yo también tengo que probar Yo tengo que probar Gordos Utensilios por aquí Porque yo voy a probar Este postrecito de aquí Nos vamos a quedar con Maffer Disfrutando No les vamos a dar nada A nuestros compañeros Porque ahora les toca Hablar a ellos Y a nosotros Nos toca comer Muchísimas gracias Maffer Como siempre Por estar aquí Por compartir Las cosas tan chéveres Vamos a probar Se va hasta la próxima Gracias Maffer Está bien Venga No, no, no Se la pusieron gorda Señora y señores Gracias por estar junto a nosotros En este miércoles Pupito de semana Será hasta mañana ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Hace el alto el volumen! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh!